Yo quiero decirte en el día de hoy que como emprendedor tienes que tener un sueño fuera de lo común, algo extremo, algo poderoso, algo de impacto mundial, algo que realmente tú puedas decir, esto va a trascender todas las generaciones. Hablemos de la importancia de los sueños fuera de lo común. Cuando yo hablo de un sueño fuera de lo común, son estos sueños que pueden sonar extraños, que causan que quizás un poco de incomodidad en los que están a nuestro alrededor. Yo creo que hay sueños muy bonitos, por ejemplo, está el sueño de una casa, pero con todo el respeto, el sueño de una casa es un sueño común. Me refiero que es común porque es un sueño que probablemente todas las familias del mundo la tienen. ¿Me explico? Sueños fuera de los comunes son sueños que provocan en los demás envidia, que provocan en los demás cuestionamientos, que provocan que los demás alrededor de nosotros cuestionen hasta nuestro corazón, hasta nuestro estado de locura en algunas ocasiones. Pero son esos sueños que son, podemos decir, extremos, fuera de lo común, los que provocan que el mundo sea transformado. En el libro de Génesis, capítulo 37, nos dice de esta manera, en el verso 5, Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. Y aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y es aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño. Y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño. Y aquí el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Y él contó a su padre y a sus hermanos, y sus hermanos y su padre les prendió. Y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo delante de ti? Fíjate lo que ocurre. Es unos versos muy comunes en la iglesia. Cuando digo comunes es que los conocemos. Se ha hablado mucho de él en muchas ocasiones. Mira lo que ocurre en la vida de este hombre. Este hombre tiene un sueño, un sueño fuera de lo común, un sueño raro. No tan solo en la visión que tiene, sino en lo que entendieron sus hermanos y sus padres por causa de ese sueño. Dice la Biblia que lo odiaron. Dice la Biblia que lo rechazaron. Hasta eventualmente lo vendieron. Óyelo bien en el día de hoy. Esto provocó la envidia y el celo de todos los que estaban a su alrededor. Pero ese sueño fue lo que dirigió a José a través de toda su vida. Y eventualmente todos aquellos que le odiaron disfrutaron de que José permaneció creyendo en el sueño que Dios le había dado. Yo no sé qué opinión tú tienes de las personas que quizás puedo mencionar en el día de hoy. Como Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, el de Facebook y tantos otros. Definitivamente no estoy de acuerdo con sus ideologías y con algunos pensamientos que tienen con los que realmente difiero por mi fe cristiana y demás. Pero la realidad es que son gente que se han atrevido a soñar mucho más allá de lo que tú y yo pensamos que es posible. Y eso provoca críticas, pero también provoca grandes avances, provoca grandes logros. Yo quiero decirte en el día de hoy que como emprendedor tienes que tener un sueño fuera de lo común, algo extremo, algo poderoso, algo de impacto mundial, algo que realmente tú puedas decir esto va a trascender todas las generaciones, todas las barreras. Entonces, entiende que los sueños son la predicción del futuro. La gente busca profecías para que el profeta a través de una profecía le prediga el futuro. Pero en realidad las profecías no predicen el futuro. Hoy no voy a hablar de lo que son las profecías, pero tienes que estar muy claro con eso. Es más, te adelanto que la realidad es que muchas veces una palabra profética lo que hace es corregir los errores que estamos cometiendo en nuestro diario vivir, en nuestro pasado. Y por supuesto pone una imagen del futuro glorioso que Dios tiene para nuestra vida en nuestro interior. ¿Qué hace una palabra profética? Básicamente provoca un sueño en ti, provoca un sueño en tu mente, provoca un sueño en tu interior. Algo que tú puedas mirar con expectativa hacia el mañana, hacia el futuro. Y es poderoso cuando nosotros miramos el resultado de tener estos sueños fuera de lo común o este sueño fuera de lo común. Lo primero que yo quiero que tú recibas en el día de hoy es que el sueño fuera de lo común es lo que te hace distinto. Causa distinción en ti. Porque ya tú no estás persiguiendo lo que otros persiguen. Tú no estás buscando lo que otros quieren lograr. Tú no estás buscando alcanzar lo que otros desean alcanzar. Hay una distinción en tu corazón. Hay una distinción en ti que se proyecta a través de hablar de tus sueños. De hablar de las visiones que Dios ha puesto en tu corazón. Cuando uno entiende eso, uno comienza a darse cuenta que en realidad esa atención que el mundo nos va a dar viene específicamente por la distinción del sueño que hay en nuestro interior. Yo quiero que tú entiendas en esta hora que hay varias cosas que van a pasar en tu vida para las que tienes que prepararte cuando tienes un sueño fuera de lo común. Número uno, en múltiples ocasiones vas a ser desilusionado. Óyelo bien en el día de hoy. En múltiples ocasiones vas a ser desilusionado. La gente te va a desilusionar. El sistema te va a desilusionar. El mundo te va a desilusionar. Vas a comenzar a hacer cosas y de repente va a venir ese estado de desilusión donde tú mismo vas a cuestionar si es posible lograr hacer lo que piensas y pensaste un día que ibas a hacer. Si no quieres desilusión en tu vida, no tengas un sueño fuera de lo común. Si tienes un sueño fuera de lo común, prepárate para ser desilusionado en múltiples ocasiones. Número dos, el sueño fuera de lo común va a provocar muchas veces sentimientos de soledad. Sentimientos de soledad. A veces te vas a sentir solo. La gente no te va a entender o por lo menos eso es lo que vas a sentir. Número tres, un sueño fuera de lo común, ¿sabes lo que va a pasar? Va a provocar que en algunas ocasiones te hieran muy en lo profundo. Tú y yo tenemos que sobrepasar el malentendido de todos los que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros tenemos un sueño fuera de lo común, tenemos que saber que la gente no lo va a comprender y que van a cuestionar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Oye lo bien en el día de hoy. Ese sueño fuera de lo común va a provocar varias cosas muy grandes. Y si volvemos por un momento a la historia de José, que fue la que usamos una porción nada más de ella hace un momento atrás. Cuando miramos esta historia, podemos observar varias cosas bien importantes, positivas, que provocan un sueño fuera de lo común. Si doy para atrás un poquito para que sigan la secuencia, sueño fuera de lo común te hace una persona distinguida, te distingue en la sociedad, te hace distinto, provoca que no te vean igual, no seas visto de la misma manera. Por supuesto, ese sueño fuera de lo común va a provocar ciertos problemas que acabamos de mencionar. Pero al mismo tiempo va a traer grandes bendiciones. Número uno, oye bien, esta es tu entrada a una vida de plenitud, de significado y de sentido. Tu vida cobrará sentido. Cada mañana tendrás algo por lo que luchar, cada mañana tendrás algo por lo que trabajar, cada mañana tendrás algo por lo que creer, cada mañana tendrás algo por lo que avanzar, cada mañana tendrás algo por lo que luchar día a día. Tendrás sentido, significado tu vida. Número dos, oye bien, ese sueño fuera de lo común va a provocar que encuentres tesoros escondidos. Va a haber provisión sobrenatural, Dios va a hacer cosas que te va a mostrar a través de tu vida. Esas cosas que han estado ocultas, que han estado en secreto, que han estado escondidas, Dios te las va a mostrar y las vas a ver ahí muy claras, las vas a ver ahí en el momento preciso. Se van a descubrir mientras vas caminando hacia ese sueño poderoso. Y número tres, y más importante sobre todas las cosas, el sueño fuera de lo común es una invitación a Dios. Para que camine contigo y tú camines con Él en esa temporada de tu vida. Créeme cuando te digo que una persona que comienza a caminar hacia ese sueño fuera de lo común, podrá percibir la compañía del Dios Todopoderoso día tras día. Le pido a Dios que se provoque en ti un sueño fuera de lo común. Amigo empresario, quiero orar por ti en esta hora. Emprendedor, únete con nosotros. Déjame ayudarte a caminar en el mundo empresarial como un creyente, como un cristiano. Unamos fuerzas y creemos un grupo de emprendedores y de empresarios listos y disponibles para transformar las ciudades, las naciones para Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que estas palabras que he hablado, marquen el corazón de tus hijos de manera sobrenatural, de manera especial. Que por el poder de tu palabra, cada uno de los que está conectados en el día de hoy, pueda ver tu mano poderosa, orar en favor de ellos. Dale un sueño fuera de lo común. Un sueño poderoso, mi Señor, donde ellos puedan testificar de que tú has hecho cosas maravillosas, grandes en sus vidas. Provócalos, mi Señor, a creer de forma sobrenatural, como nunca antes han creído. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás sirviendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.